¿Eh? ¿Estamos hablando de ti? Sí. ¿Eh? Mira lo que hay ahí. Míralo. Míralo. Míralo ahí. Míralo. Eso es. Zibilón, que es el nombre real de él, es el Joy en la película de Warhol y es el que montaban todas las secuencias en el cual Joy era montado, era este caballo. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver ellos dos juntos durante gran parte de la película, ¿no? Porque es triste decirlo, pero Tochtolm fallece en uno de los enfrentamientos con los alemanes, ¿no? Y se queda no solamente de Chloe. Me emocioné con Warhol cuando le leí el libro a mi nieta de diez años. Me encantó la historia y ahí ya más. Y pensé que quería hacer la película. Cuando nos preguntábamos quién te veía ser el director, Kathleen Kennedy, que es la productora favorita y bien amada de Steven Spielberg, vio el guión, le pareció maravilloso, envió un fax diciendo tenéis que venir, esto es perfecto, es la próxima película para Steven. Vino en su avión privado, leyó el libro, vio la obra y me dijo, lo quiero, lo quiero y casi todo lo que quiere Steven Spielberg lo consigue. Fue fantástico porque es que coincidimos desde el principio. Le hice una pregunta. ¿Quién es el héroe de la película? Joey, por supuesto, dije, bien, este es mi hombre. El trabajar con animales es un poco complicado, ¿no? Dado que los animales son como las personas, tienen sus días y hay que llegar a estar muy cerca de ellos para saber si es el día idóneo o quizás debemos reemplazarle por algún sustituto que normalmente siempre tenemos, ¿no? Un color natural de él, ¿no? Y sus dobles, pues, eran pintados, ¿no? Con los animales se puede llegar a conseguir todo, pero hay que tener, digamos, esa paciencia y a veces utilizar un poco el talento de cada uno, ¿no? Tengo un currículo, pues, como Indiana Jones, el Imperio del Sol, Gladiator, Hidalgo, Narnia, World Horse. Mi último trabajo ahora es Maleficien, con Angelina Jolie. He tenido mis caballos a disposición del rodaje y para el entrenamiento y las clases de ella. ¡Chao! ¡Hala! de la altura del verano General. ¡Señor. Un saludo, ¡señor! 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 Gracias.